Polesquas Por los pasillos Con los ñeris un montón de santomillo No te regalé Que andamos el cien Descansa un auto y vola un coronel Acá le damos valores que lo vale baby No vale nada Tien sonido rompiendo los paris La luna llena está brillando Y los guachos son faris Tenemos las mejores gatas Y la más rica Mari En un BM nos jugamos 420 AM Los Stun en una rueda con la KTM Esquivando los controles No hay quien no frene Con los chalecos puestos pa' que no nos quemen A la turra que le duele Digo que a mi no me celen Te sentan con tu fre' pa' que no se me rebelen Si su novio jode no asusto pa' que no huele Yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN Si quieren bajarlo quiero el toque muevo los carteles Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles Hago de los blues como BBT El brother me parece que no es por ahí Con todas esas giladas yo no estoy ni ahí No, no, pa' ese culo necesito un flete Putabamos el baile e ilustramos los pepe El tío me salto, yo no fumo cigarrete Si te la perdiste después pasamos la repe Y si pinta cago al baile con alhaja Si no puse hace mal viaja y me traje la navaja Por si pinta arma una jarra no me traiga la botella Mejor traete la caja y si ella está en pareja La verdad me la rebaja Si te la perdiste con los pibes estamos resenidos Pasan y las miro like que onda gira Puta a mi me renaza ganchito gira Me vuelo en el aire bajo ribotril A mi no me apures el twist de Kirisi Te lemo herramienta como en el izi Easy, pre-si, lemo, squeeze The city on city, easy, easy Fucking nasty nasty Un charibu sassy, sassy, sassy La huea se pone de alzaide Hacemos que llueva en el baile Ando al bintintint pati pati Meclo con tintint tranqui mami Bajo ellos bling bling fácil Naci, estoy con mi pinta armando un faci Ey, mandale cumbia 420 pa los negros Uh, el legate que lo que, el legate que lo que Digo no, oh man Este es Bilardo, va al centro del Paj Juan Blanc Music, mueva record Grito de un music, oh man Música 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 Gracias.